Back to Basketball, dedicado a Pavel Joel Meléndez Cardona. Y de verdad son dos grandes negocios, como lo siempre los familiares. Pavel no puede estar con nosotros, pero sus familiares van a estar con nosotros. Y pedimos que sean los que reciban esta placa, que ve así. Primer torneo Back to Basketball, dedicado a Pavel Joel Meléndez Cardona. Por tu amor hermano Seto, a lo que has dedicado tu vida. Por tu humildad, esfuerzo y dedicación. A este gran deporte y todo lo que has podido lograr poniendo tu grano y arena para hacer algo con los niños y jóvenes de tu querido pueblo de Dorado. Estaremos eternamente agradecidos. Te queremos mucho. Dado en abril, en este caso todavía sí, en abril del 2018. Luis Morales Agosto, Héctor Morales Agosto. Y con el cariño de todos los participantes para Pavel Joel Meléndez Cardona. Esto le entrega a la familia de la placa. El reconocimiento a Pavel muy merecido. Un joven extraordinario, un grande partista. Un hombre cabal, un hombre de bien. Un hombre que ha admirado por su trayectoria. En la vida no hay que aspirar a tener riquezas materiales, sino a tener riquezas espirituales. Y Pavel ha estado sembrando en cada uno de los niños, de los jóvenes. Y hoy merecidamente reconocemos por la dedicación de este primer torneo. Back to Basketball de Corea. Dorado, paraíso Puerto Rico, donde la vida es bella. Buenas noches. En nombre de Pavel le damos las gracias a todos los que han venido al torneo. No solamente porque estamos sacando jóvenes de la calle, sino porque hay talento en Dorado. Y nosotros lo sabemos, que tenemos la Liga de Dorado Guardianes, ahí trabajando con los niños día a día. Y entonces estamos viendo el talento que hay en Dorado. Y sabemos que de aquí van a salir buenas personas, además en el baloncesto, como seres humanos. Yo sé que hay algunos aquí también que nos han dado la mano en la Liga. Y han apoyado todo el proyecto que tenemos. Y estamos agradecidos por eso. Pavel, más que nadie, ustedes saben cómo es de humildes y saben que por todo el mundo va a hacer lo que sea. Así que estamos agradecidos todos, la familia completa, los mamás, el papá, todo el mundo por él. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos.